Gracias. Bienvenida a nuestro conversatorio. Este día pues tenemos invitados especiales para este conversatorio que se ha denominado el papel del biólogo salvadoreño, retos y oportunidades. Como invitados tenemos al licenciado Arturo Núñez. Arturo es de la Universidad de El Salvador. Tiene un diplomado en vida silvestre, un diplomado en restauración de ecosistemas y diplomado en soltería ambiental y él labora actualmente en la Corte Suprema de Justicia. Tenemos también como invitado a Ignacio Zabaleta. Él es estudiante de la Escuela de Biología cursando actualmente el séptimo semestre de la carrera y actualmente es presidente de la Asociación de Estudiantes de Biología de la Universidad de El Salvador. Tenemos también a Sebastián Campos. Él representa el sector público, un biólogo trabajando en el sector público. También graduado de la Universidad de El Salvador y Sebastián ha trabajado desde el 2009 en entidades gubernamentales, sobre todo en el área de la gestión ambiental. También damos la bienvenida a Mauricio Velázquez. Él también es biólogo y en esta ocasión él está representando a un sector de biólogos que laboran en ONGs, en proyectos de también... Él labora en la Fundación Zoológica El Salvador Fusel, tiene mucho tiempo laborando y trabajando en proyectos en esta entidad. Y también tenemos a Joana Segovia, que ella es bióloga con una maestría de la Universidad de Costa Rica, una maestría en biología, con estudios también de posgrado en pedagogía, comunicación de la ciencia y también es investigadora asociada actualmente de la Universidad Francisco David. Nosotros para este conversatorio hemos generado tres preguntas que les hemos dado a los participantes para ir conociendo sus opiniones. En la transmisión Facebook les pediríamos que vayan dejando sus preguntas, sus comentarios, sus saludos y si tienen alguna pregunta específica para uno de los ponentes, les agradeceríamos que lo indiquen en el comentario para que nosotros sepamos a quién vamos a dirigirle la pregunta. Para que conozcamos cómo es que hemos trabajado estas preguntas, qué es lo que vamos a tratar de hablar. Les hemos preguntado a los ponentes cuáles han sido los principales retos que afrontan los biólogos en su campo laboral. Y particularmente a Ignacio como estudiante, le hemos preguntado cuáles son los principales retos que los estudiantes de biología deben afrontar en su formación académica. Entonces, pasamos a conocer las opiniones, ¿verdad? Escuchamos primero a Sebastián Campos. Hola, buenos días a todos. Bueno, gracias a los colegas por haber hecho este conversatorio tan importante. Todo el mes de junio ha estado bien interesante. Pues comenzamos con la primera pregunta. Bueno, la verdad que el reto del cual nosotros nos enfrentamos afuera, ¿verdad? Digo, afuera de la universidad, ¿verdad? Pues es encajonar con los demás profesionales. La verdad que en el caso específico de la gestión ambiental, ustedes saben que siempre tiene que ser un equipo multidisciplinario para poder llegar a un solo objetivo. Entonces, en ese sentido, ponerse de acuerdo en la rama ambiental, en la rama de infraestructura, en la rama, bueno, en muchos aspectos, eso es lo que más cuesta. Y pues una apreciación que yo he tenido desde que salí de la universidad ha sido que el biólogo tuvo mayor relevancia o importancia cuando, ustedes se recuerdan, se crearon a nivel de país las unidades ambientales, en las instituciones de gobierno, en las autónomas y en las municipales. Por lo general, los perfiles que se mandaban para la creación de las unidades ambientales directamente describían el perfil del biólogo. Entonces, yo recuerdo un colega que participó, fue uno de los primeros en la unidad ambiental en San Vicente. Y, bueno, creo que desde el 2009 hacia la fecha, el biólogo ha tenido un papel fundamental y un poco más participativo en ese sentido. Entonces, al final, pues, recuerdo una de las experiencias que cuando yo hice un análisis de un problema que se dio con una empresa aquí en el país, lo primero que me preguntaron, bueno, ¿y usted qué profesión es, verdad? ¿Por qué está diciendo eso? Entonces, creo que ese ha sido el reto más grande porque la gente, poco a poco, y hay que ser claros, la gente afuera de la universidad, pues, conoce muy poco nuestro desempeño, nuestro papel, pero cuando se dan cuenta de la importancia y los conocimientos que nosotros tenemos, ahí sí te comienzan a tomar en cuenta y comienzan a verte ya de forma diferente. Y eso, pues, lo que yo he vivido en las instituciones públicas, tenemos bastantes colegas en diferentes áreas y cuando les toman la opinión, pues, realmente han dado buen perfil, han dado buenas respuestas, han dado buenos lineamientos y por eso es que yo siento que en estos momentos, pues, la biología de los colegas, y cuando digo colegas, también hablo de mis compañeras, ¿verdad? Están tomando un papel muy fundamental en el que es en el sector público. Me he dado cuenta de que tenemos bastantes colegas en el sector público, en varias carteras de estado, están haciendo un buen papel y eso me alegra mucho cuando nos vemos en algún evento, alguna reunión, pues, es bastante satisfactorio ver cómo nos hemos ido desarrollando y nos vamos dando a conocer en nuestra carrera. Bueno, ese ha sido uno de los principales retos que hemos tenido. Y, bueno, los comentarios, ¿verdad? Cuando tú dices, bueno, y vas a salir de la universidad y a dónde vas a ir a trabajar. Entonces, bueno, no hay que caer en ese juego, en esas palabras, sino que uno tiene que estar enfocado en lo que realmente está buscando y lo que estamos buscando, pues, es servir a nuestro país, ¿verdad? Entonces, creo que no tenemos que hacerle caso a los malos comentarios, sino que tener una mente bien enfocada en el objetivo que necesitamos y yo sé que lo vamos a lograr. Claro, ahora con el Colegio de los Biólogos, pues, tenemos un gran apoyo, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar más unidos para poder lograr nuestros objetivos como biólogos. Gracias. Gracias, Sebastián. Eso sí es bien importante tener, no el desaliento de pensar dónde vamos a, qué voy a hacer después de salir de la universidad, sino que también tenemos que valorar que tenemos conocimientos que en realidad sí le sirven a la sociedad. Perdón, Arturo, ¿qué nos contás? Lo primero, darle los buenos días a todos, dar las gracias también por participar en este evento. Coincido un poco con lo que mencionaba Sebastián, y voy a contar más que todo mi experiencia de los últimos 15 años que ha sido en la Corte Suprema de Justicia, cuando yo ingresé a la Corte Suprema de Justicia, allá por el 2006, pues no se tenía todavía muy claro lo que dice la ley de medio ambiente con respecto a que todas las instituciones públicas deben de tener una unidad de medio ambiente. No se entendía, no se sabía que la Corte Suprema de Justicia fuera una entidad pública, lógicamente no lo es, entonces estaba como esa diferencia, incluso ni siquiera los mismos magistrados dentro de la Corte Suprema de Justicia tenían la seguridad de si debía o no debía de haber una unidad de medio ambiente, que fue donde yo ingresé. Poco a poco fuimos ganando un lugar, lógicamente cuando yo entré, solo eran puros abogados, yo era el biólogo y bueno, parecía como que el puntito negro dentro de todo, ¿verdad? Lo primero fue ganarse un espacio, justamente lamentablemente nuestra sociedad todavía no tiene una apertura para nosotros, para los biólogos, ni tampoco tiene una apertura total para la ciencia pura, y todavía ven justamente eso, ¿qué hace un biólogo? Recuerdo que me decían, bueno, pero usted debería de estar dando clases en primaria o en secundaria, o también el comentario como que, bueno, tú ves los pajaritos, ¿verdad? Y si ves los pajaritos, ¿qué estás haciendo acá en medio de las leyes? Entonces, lo primero creo yo que de los desafíos más grandes que tenemos como biólogos, como gremio, es enseñarle a la sociedad cuál es nuestro papel, es enseñarle a la sociedad que sí, podemos ser perfectamente docentes, pero no para niveles de primaria, de secundaria, que no está mal, ¿verdad? Cada quien puede desarrollarse por donde quiere, pero también podemos llegar a otros niveles, podemos llegar a niveles de maestrías, de doctorados, de licenciaturas, que al igual que todas las otras ramas o todas las otras profesiones que existen, nosotros también tuvimos que pasar por un proceso de aprendizaje distinto, distinto, pero que nos hace igual de profesionales a como puede ser un abogado, les digo, eso fue quizás como que la parte más dura, ganarse un respeto ante un gremio tan unido y tan cerrado como es el gremio de los abogados, ¿verdad? Poco a poco se fue dando eso, fuimos creciendo, también el estar ahí me permitió aprender otras herramientas que creo que en estos momentos son muy fundamentales para el pénsul de la carrera y que todavía creo que no está como que muy bien cimentado y es conocer todo lo que tiene que ver con el derecho ambiental. En mi opinión creo que el derecho ambiental es una muy buena herramienta que los biólogos podemos utilizar para conseguir nuestros trabajos de conservación. No es que a través de una ley vamos a tratar de conservar, qué sé yo, el alamacao que se encuentra en un área natural protegida, no, pero nos da herramientas que pueden ser utilizadas de manera complementaria con todo lo que nosotros conocemos. Sin querer polemizar ni nada, pero fíjense la situación que estamos viviendo ahorita con el COVID-19. Desde un punto de las leyes se trata de hacer algo que sí tiene que tener el apoyo de las leyes, pero que también lleva una parte técnica que es la que debemos de desarrollar, ¿verdad? Entonces creo que los biólogos tenemos esa espinita que debemos de cambiar o actualizar nuestro pénsul enfocado para eso, para conocerlo y que la parte legal sea una herramienta más dentro de todo el ámbito que nosotros tenemos para la conservación de nuestro medio ambiente. Es muy importante, créanme, eso es algo que yo he podido aprender durante estos 15 años, ha sido eso, el conocimiento de la normativa legal, lo cual me permite también desarrollarme ahora como especialista evaluador ambiental dentro de los resultados ambientales. Pero todo es un proceso de aprendizaje del cual debemos estar siempre abiertos a poder adquirir en ellos. Solamente esa sería mi opinión. Gracias, Arturo. Sin duda yo creo que eso es bien importante, independientemente del lugar donde estemos, tenemos que conocer las leyes que tienen que ver con el medio ambiente, porque si no las conocemos nosotros, pues no tenemos tampoco cómo dar opinión. Johanna, ¿qué nos contás vos de tu experiencia? Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar en este evento. Creo que para el biólogo es muy necesario tener espacios donde pueda comunicar su trabajo y pueda hacer más visual lo que ellos, bueno, lo que realizamos, ¿verdad? La pregunta sobre todo se enfatiza en los retos entrando al campo laboral. El biólogo se enfrenta a muchos problemas y eso lo escuchamos recurrentemente, todos los desafíos a los que se mira enfrentado. Pero podemos convertir esos problemas, esos desafíos en oportunidades, viéndolo como un reto. A mí me gustaría mencionar unos diez, porque realmente hay muchísimos más. Y yo creo que desde un inicio lo primero es romper estereotipos, romper el estereotipo de qué es la profesión. No somos unos abraza árboles, somos seres analíticos, pensantes, propositivos y que realmente tenemos la capacidad de comprender la interacción de múltiples variables, ¿verdad? Entonces, eso es un reto que realmente todos nos enfrentamos, el decir, no, no soy una persona que anda por el mundo tranquilo, viendo, manteniéndome aparte, protegiendo o diciendo de una manera ecologista que debemos de no tocar nada. No, no somos eso, somos seres que podemos llegar a proponer, a decir la manera en cómo podemos utilizar los recursos y en eso viene atado muchas cosas más. Por ejemplo, la idea de género, la mujer está hecha para la ciencia, no está hecha para la ciencia, tiene las mismas o no las mismas oportunidades, las edades, cuando se es joven, cuando se es adulto. Es decir, yo he escuchado muchísimas veces decir, ah, no, ahorita es el momento de los jóvenes. Ok, pero se refieren a mí como un joven hasta que edad llega la juventud, ¿verdad? Hasta los 50. Eso es muy bueno, sí, nos sentimos jóvenes, tenemos energía, queremos participar, pero realmente tenemos que aprender a ver que gestionar el tiempo es importante y el tiempo de las personas, la propuesta que podemos llegar a dar, nuestra capacidad profesional, muchas veces no tenemos que medirla bajo estos estereotipos. Además, no perder en una disciplina tan diversa en qué me estoy dedicando yo. Tener una capacidad adaptativa, como bien mencionaba Arturo y Sebastián, es importante llegar a los trabajos, hacer su espacio, demostrar que podemos, diversificar nuestras oportunidades laborales, también es un gran reto formar equipos de trabajo con un gremio tan frágil y tan volátil como el que tenemos, formar equipos multidisciplinarios, muchas veces es un reto aprender a respetar el pensar de los demás y enriquecer nuestro trabajo con ese pensamiento diverso, como en la naturaleza, todo lo que tiene mayor riqueza tiene mayor salud, igual es en los trabajos, ¿verdad? Y entrando un poco más a la ciencia, hacer ciencia en un país donde no se cree en la ciencia es realmente difícil, la ciencia abierta, comunicar nuestro trabajo, la infodemia, combatir con toda esa información falsa que se da en las redes por ese abastecimiento de información que se puede acceder rápidamente. Creo que todo eso son retos y en tres minutos es muy difícil, pero intenté abordar diferentes ámbitos y además de esto, uno de los retos más grandes, creo yo, es la inestabilidad laboral que se está dando para nuestro gremio. Con eso cerraría. Gracias. Gracias, Joana. Has tocado un punto bien importante y es el tema de que no se crea en la ciencia y eso lo vamos a hablar un poquito quizás un poco más adelante también. Mauricio, que has trabajado durante tanto tiempo en ONG, que te toca también trabajar con comunidades, me imagino que tenés otra experiencia más que contarnos. Así es. Bueno, en primer lugar, darles los buenos días a todos los colegas, las colegas de biología. Agradecerles de este espacio, la invitación, ¿verdad? Para compartir experiencias y platicar un poquito acerca de esta carrera tan bonita que nosotros estamos desarrollando. Pues, ¿qué les cuento? Los principales retos, como han mencionado todos. Yo siento que uno de los principales retos que debemos enfrentar es el estereotipo, como mencionó Joana, ¿verdad? Que piensan que, en primer lugar, piensan que no sabemos todos los nombres científicos de todo lo que existe en el planeta, ¿verdad? Porque ni siquiera se basa en, decime el nombre científico de los de aquí, sino que ven un animal que sale en cualquier parte del mundo y piensan que no lo vamos a saber. Pero sí, debido a la formación que tenemos, sabemos dónde buscar y tener la información y ya poder compartir toda esa información. Entonces, para mí ese ha sido como uno de los principales retos. Personalmente, he tenido la experiencia de trabajar en ONGs. Ya llevo 10 años desarrollando proyectos donde actualmente estoy trabajando, pero no quiere decir que no he realizado más proyectos. El reto que siempre he encontrado es ese, que estamos estereotipados. Entonces, el reto principal de nosotros es demostrar que no solo somos profesionales hechos para decir nombres científicos, abrazar árboles, como mencionó Joana, sino que también tenemos un criterio que nos han formado para analizar, para desarrollar investigación. Y esto va a ayudar a una mejor toma de decisiones en una gran cantidad de ámbitos que están relacionados con el medio ambiente, y que el medio ambiente es toda la tierra. Todo lo que tenga que ver con el medio ambiente es toda la tierra. Todos nosotros estamos vinculados. Entonces, quizás esa espinita nosotros ya la llevamos de que si nosotros hacemos esto, va a afectar aquí, va a afectar allá, y todo eso nos puede ayudar a aportar para generar conocimientos y cambios de conducta. Ahora bien, todo esto no lo vamos a lograr si nosotros no compartimos y no decimos, miren, nosotros podemos hacer todo esto. Ahora es de aprovechar todas estas herramientas que nos estamos uniendo. Estoy súper contento con esta invitación porque podemos compartir y empezar a unirnos y empezar a darnos a conocer desde ese punto de vista. Que estamos hechos y estamos formados para poder generar y aportar bastante conocimiento en muchos temas. No solo es saber nombres científicos de animalitos y plantas, sino que es una cantidad increíble, desde la ciencia del conocimiento de los laboratorios, medio ambiente, vida silvestre, lo marino, que es lo más increíble que puede haber desde mi punto de vista. Entonces, creo que el reto es ese, que tenemos que unirnos, dar a conocer todo lo que sabemos y que tenemos una formación especializada para generar muchos aportes. Esa sería mi opinión. Muchas gracias, Mauricio. Ahora le vamos a dar la palabra a Ignacio, que a diferencia de los demás, él es un estudiante en formación. Tiene retos diferentes a los que hemos mencionado hasta el momento. Y siendo yo docente de la Escuela de Biología, que lo conozco y quizás conocemos en estos momentos algunas dificultades y retos que pueden tener los estudiantes, pero vamos a escuchar su opinión. Hola, hola, buenos días. Sí, hay algunas cosas que no cambian tampoco con el sector profesional. La imagen del biólogo siempre va a ser la misma. Los que quieren salvar ballenas, los que abrazan árboles, como decía la maestra Johanna. Siempre, eso siempre se mantiene en el estudiante. Pero sí, antes de responder la pregunta, quisiera como contextualizar un poco, porque principalmente siento que es la falta de respuesta o los retos que tenemos como estudiantes es la falta de respuesta que se tiene en la actualidad del país para la ciencia. Eso es porque la Universidad de El Salvador es la única que cuenta con la carrera o la que forma biólogos, propiamente dicho, para el país. Y como ya sabemos, los biólogos también tienen mucha incidencia en la actualidad, pues trabajan como gestores ambientales, en investigación, en conservación, en educación, en control de calidad, en manejo de áreas protegidas. Hay un larguísimo, etc. Y es por eso que nuestra formación y la formación de los futuros biólogos debe responder sí o sí a las necesidades que se tienen como país. Y desde áreas de conservación, de gestión y manejo, hasta la investigación, porque no se puede ni conservar, ni gestionar, ni manejar lo que no se conoce, o cuando se desconoce la importancia de estos recursos. Y menciono que esto es como un reto para los estudiantes, porque, bueno, a mí en mi experiencia es bien común haber escuchado muchos comentarios de personas que ya van o muy avanzados, o ya agresaron, o ya se graduaron, y que te dicen de que al final, cuando vayas a trabajar, ahí vas a aprender lo que vas a hacer. Es como que no debería ser sí, pues. Y eso, obviamente, no lo menciono con el ánimo de desprestigiar al sector docente, ni nada que ver, sino que voy a retomar lo que alguien dijo por ahí. Es un problema que es de raíz, y como ya mencioné, la formación de nosotros tiene que responder a las necesidades del país. Nuestro pensum, nuestro programa, es del 2003, en la sede central, y tal vez en su momento podría haber estado respondiendo a las problemáticas de ese momento, pero en este momento ya necesita ser renovado, más que todo con la pandemia, pues necesitamos identificar cuáles son las problemáticas actuales, priorizar, y a partir de eso, es que se tiene que crear un modelo, por así decirlo, o un método de educación diferente. Yo creo que ese sería el problema que más destacaría, al menos para los estudiantes, y tampoco podría ignorar el hecho de que la gobernanza de una universidad pública a veces tristemente pone a la ciencia en medio de una dinámica política que no deja nada bueno para nadie en la comunidad universitaria, y ese es un gran problema siempre. Siempre, Ignacio. Ya, terminé. Gracias, Ignacio. Sí, eso es, creo que lo comparto totalmente, y creo que tenemos que entrar en una discusión muy seria sobre el nuevo pensum. Se ha trabajado durante quizás los últimos cinco años en elaborarlo, y al final, cuando se termina por elaborar, ya está desactualizado, ¿verdad? Entonces, este, es de un debate aparte, solamente el tema de la formación de los biólogos, yo creo que tiene que abrirse a todo en la comunidad, ¿verdad? Porque con los aportes de los profesionales que están en el medio, más los que estamos trabajando en el área docente, tenemos que ver para que eso cambie. Gracias. Pasaríamos a la siguiente pregunta que hemos generado, tomando en cuenta, como ustedes hablaban, de las funciones que desempeñan los biólogos, que son muy diversas en los campos laborales, que van desde el manejo, también la investigación, hay algunos que se dedican, como decíamos, a la investigación, la asesoría, ¿verdad? La auditoría, incluso análisis clínicos, la microbiología, parasitología, ahora que también se habla de tanto, de la genética, la inmunología, y como lo que nos dedicamos a la docencia. Tomando en cuenta todas estas cosas que nosotros ocupamos y en lo que elaboramos, en lo que nos desempeñamos, qué otras actitudes y qué otras aptitudes necesitamos los biólogos para ser, como se dice actualmente, competitivos en una realidad en que existe un mundo muy globalizado y lo hemos podido comprobar durante esta pandemia, ¿verdad? Y qué nuevos, cuáles son esas aptitudes, aptitudes que necesitamos, teniendo en cuenta que hay nuevas tecnologías, hay muchas oportunidades laborales y también hay otra cosa que medio se mencionó, que hay otras profesiones afines que en un momento dado pueden entrar a, digamos, a competir con el biólogo dentro del campo laboral. Gracias. Le daríamos la palabra primero a Ignacio. Vamos a empezar en el orden inverso a ver qué qué piensa Ignacio sobre eso. Gracias, Lik. Bueno, yo personalmente y hablo bien personalmente, no diría que necesitamos, al menos en el gremio de biólogos, yo diría que no necesitamos aptitudes y actitudes para la competencia en sí, yo creo que hay suficiente competencia. Pero, este, y no lo digo prioritariamente, sino que también hay buena competencia, pero, bueno, desde mi perspectiva, perdón, desde la asociación de estudiantes que represento y, y como estoy en formación futuro, futuro profesional, este, tengo la oportunidad de que, de estar en la asociación y de velar por, por la excelencia académica de los estudiantes. No, incluiría actitudes ni aptitudes para la competencia, sino que, al contrario, siento que como biólogos, como decía la, la maestra Johanna, este, nosotros comprendemos al mundo como una totalidad, como un solo sistema y que nada está aislado. Nosotros sabemos que necesitamos estudios multidisciplinarios para, para encontrar las mejores respuestas a las preguntas que formulemos. Se necesita apoyo de instituciones para realizar las investigaciones. Se necesita comprender la importancia de las decisiones políticas y de la gobernanza en la ciencia porque, a veces, bueno, a mí como estudiante me ha pasado que muchos estudiantes piensan de que la ciencia y la política están muy separadas o que son cosas contrarias. Y la verdad es que nada que ver, la ciencia y la política más en la universidad va de la mano porque está ligada a decisiones políticas. Y, y es necesaria que vayan de la mano pues porque para el desarrollo del país necesitamos ciencia. Necesitamos investigar, necesitamos conservar. Aptitudes y actitudes, me fui un poco del tema. Yo diría que lo primero que a mí me gustaría decir que se necesita es que si vas a hacer algo para desempeñarte en el rol que te querés desempeñar tenés que amarlo, tenés que hacerlo porque te gusta. Las aptitudes y las actitudes puede que vayan cambiando de acuerdo a la, a la, ¿cómo se llama? Ah, depende a la, a la, a la área que vas a trabajar, no es lo mismo alguien que va a dedicarse a la investigación, alguien que va a dedicarse a la educación o a la conservación. Yo diría que la persona que se dedica a la educación es quien tiene que tener mayores aptitudes y actitudes para desempeñar bien su trabajo. Por ejemplo, en la conservación, esa persona que quiere dedicarse a la conservación debería tener un mayor acercamiento a las comunidades, a la economía, a la sociología, a la antropología, etcétera, porque la conservación siempre tiene que estar junto con las comunidades, debe llevarse a cabo con las comunidades. Tiempo, Ignacio. Bueno, está bueno. Gracias, Ignacio. ¿Qué pensar, Mauricio? Bien. Gracias por la pregunta. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Ignacio. Y me gustaría iniciar a mí esta respuesta con esta frase, ¿verdad? De que el conocimiento es poder. Entonces, nuestra actitud como biólogos y con todo este tema que estamos viendo ahorita es una actitud positiva. Y para tener una mejor aptitud es ser aptos para poder generar conocimiento. Entonces, personalmente, que yo trabajo en proyectos de conservación, tengo que tener esa actitud, como lo mencionaba Ignacio, que yo me desarrollo mucho con las comunidades. en este caso, me desarrollo en las comunidades costeras. Entonces, la actitud que debemos de manejar es transmitirle a todas las comunidades de qué trata en sí la conservación. Pero para eso, debemos de nosotros adquirir nuevos conocimientos, como lo mencionaba Arturo, el conocimiento de las leyes. yo tuve la oportunidad de estar participando en un diplomado en donde estudiamos esas leyes, ya más a conciencia, ¿verdad? No solo darle una pequeña repasadita y, y sinceramente, comparto, como dice Arturo, de que es una herramienta que necesitamos conocerla. Así como estaba mencionando Ignacio también, ¿verdad? Que necesitamos más herramientas, incluirlas en esto del pensum para poder tener toda esa información que compartir, que transmitir. Y una actitud que yo veo que debemos de tener y que no conozco a ningún biólogo que no lo tenga es el amor que tenemos hacia la naturaleza y hacia nuestro territorio o a nuestra área de trabajo. Me gustaría compartirles una pequeña anécdota, pero yo estaba trabajando en Costa Rica en proyectos de conservación similares a los que tenemos acá y de repente me llegó la invitación de venir a hacer de trabajar acá también en El Salvador y mi conciencia fue que me hayan tomado en cuenta para ir a trabajar de regreso a El Salvador y todos los conocimientos que adquiría ya venir a transmitir o sea, mi emoción era venir quiero ir a compartir todo eso que el poquito que aprendí allá en Costa Rica venir aquí a El Salvador y transmitirlo. entonces venir con esa actitud de siempre positiva para poder ayudar y apoyar a nuestro medio ambiente que tanto nos necesita pero también te das cuenta que necesitas informarte y tener mejores herramientas para poder adaptarte a nuestro medio ambiente laboral. Entonces mi mensaje sería ese, ¿verdad? Tener esa actitud positiva adquirir nuevos conocimientos y no solamente encajonarte en tu área de trabajo en un solo tema específico sino que ir también viendo nuevas áreas por ejemplo yo he empezado y he estado trabajando ya varios años con la conservación de tortugas marinas eso me ha dado pie a trabajar en protección de manglares eso me ha dado pie en ver más fauna marina ecosistemas costeros pero para todo esto también hay que manejar la gobernanza de las comunidades hay que manejar la legislatura y saber qué está bien qué está mal para poder uno tener toda esa información y responder a todas las preguntas que se generan en las comunidades que a la larga es por falta de información porque a veces el sentido común le dice a ellos como que mirá si esto está mal pero si uno ya tiene las mejores herramientas tenemos la actitud y la actitud para poder seguir desarrollando de la mejor manera nuestro papel muchas gracias eso eso si es importante lo que dijiste no encajonarse en lo que a veces uno tiene ganas de trabajar toda la vida en una cosa pero hay veces que que tenés que abrirte como a otras cosas que tienen que ver y que también es importante que se trabaje este Johanna gracias es una pregunta muy interesante sobre todo porque de entrada queremos ver aptitudes y actitudes es decir aquello que no está dentro de nuestras competencias porque nosotros podemos aprender a hacer las cosas podemos adquirir conocimientos pero esa actitud y esa actitud es eso extra que normalmente cuando uno va a postularse a un trabajo se lo evalúan también ese agregado por el que podemos llegar a ganar un puesto pero hay que hay que analizar si realmente queremos convivir como gremio siendo siendo la competencia lo que queremos promover porque yo creería que quiero rescatar las palabras de Ignacio ya hay competencia realmente es fuerte en un país donde no se sabe qué hace el biólogo no se sabe la potencialidad que puede llegar a tener la profesión y venir a competir entre nosotros o querer armar una relación con otros profesionales compitiendo creo que no es la mejor forma sin embargo en un mundo globalizado que a veces nos pasa llevando no es que nosotros digamos queremos estar en él sino que sencillamente ya estamos en él hay mucha información disponible hay mucha privatización hay mucha desvalorización de los recursos naturales de nuestro medio ambiente hay que hay que recapacitar si queremos vivir en eso o si queremos regresar a la naturaleza a respetar el funcionamiento del ecosistema ¿verdad? eso es importante y en ese sentido si queremos verlo desde el punto de vista de negocio de industria realmente las actitudes que ahorita y actitudes que ahorita más se están buscando es gente resiliente gente que sea capaz de sobrellevar problemas gente que sea proactiva gente que sea que se adapte fácilmente ¿verdad? esto en términos muy competitivos sin embargo a mí me gusta pensar que si queremos detenernos entrar a esta filosofía de pensar un poco más lento para proponer cosas más útiles yo creería que tenemos que irnos bastante a nuestras raíces los naturalistas en la historia no solamente se han dedicado a una cosa yo creo que ese es un es un gran desafío porque hoy en día nos acostumbran a pensar ¿a qué te dedicas? es decir una cosa ¿qué puedes hacer? es decir una cosa y yo creo que realmente tenemos que ser una profesión polímata es decir que tiene muchos campos de conocimiento tal como eran los antiguos naturalistas ¿verdad? ellos tocaban instrumentos eran artistas eran matemáticos estudiaban la biología la ecología integraban todo eso yo creo que eso realmente es el biólogo creo que debemos de ser artífices es decir todo lo que pensamos materializarlo pasarlo a nuestras manos ser capaces de hacer lo que queremos proponer o lo que estamos pensando no nos gusta el sistema de educación bueno sí en la historia esto este lineamiento se ha dado esto se ha desarrollado pero ¿quién lo va a cambiar? somos nosotros decir nadie va a venir a cambiar las cosas por nosotros tenemos que ser artífices justamente en nuestra propia profesión y además de eso lo acompañaría con cuestionarlo todo cuestionar a todos cuestionarme a mí mismo eso por lo menos dentro de la ciencia es totalmente vital apoyar la creatividad y ¿por qué no? ser un poco insolente ser un poco salirnos un poco de los estereotipos que nos han encajonado totalmente de acuerdo este a ver iríamos con Arturo quizás yo voy a discrepar un poco con algunos de ustedes y es una opinión muy personal sí sí sé de que en nuestro país hay muchas cosas que no conocemos y ese hecho de no conocerlas pues nos impide también poderlas conservar ¿verdad? pero también creo que debemos de cambiar un poquito la idea de que el biólogo está solo para hacer ciencia porque la ciencia se puede hacer también desde una desde un trabajo que estés haciendo en una empresa o en mi caso yo no digo que haga ciencia pero sí he hecho algunas investigaciones con la con el trabajo que tengo dentro de los juzgados ambientales me permite tener una movilidad por todo el país entonces tú tienes que también en algún momento determinado saber qué es lo que quieres conocer y puedes hacer digamos no ciencia pura ni tan aplicada como si quisiera somos un país que nos que no tenemos los recursos económicos para hacer eso ¿verdad? entonces también el biólogo en algún momento tiene que tiene que inventarse cómo poder resolver o contestar algunas preguntas que están ahí y que tienen una respuesta fácil que con lo cotidiano lo podemos hacer algunas investigaciones generan una cantidad de datos más allá de las que de las que solo pretenden los objetivos entonces debemos de ser un poquito más abiertos y no creer y eso lo digo con todo respeto ¿verdad? cuando yo era estudiante también pues creía también que me iba a dedicar a hacer ciencia bien difícil en este país seamos sinceros salimos trabajamos y tenemos que ver cómo sobrevivimos ya si se nos ocurre casarnos y tenemos hijos todavía las responsabilidades son mayores entonces nos toca muchas veces que aceptar trabajos que no es que no nos gusten pero que están que la biología apenas hace un 20% del total de nuestro trabajo y que nos tenemos que dedicar a otras cosas esas otras cosas son también haciendo un pequeño paréntesis las que creo que hacen falta dentro del pénsul en nuestra carrera un poco de administración un poco de cómo podernos relacionar con las comunidades un poco más de educación ambiental porque el biólogo también desde cualquier rama puede hacer educación ambiental a mí me ha tocado hacerla ¿con quién? con los jueces y ya estás hablando de otro nivel no estás hablando con gente de comunidad estás hablando ya con un profesional que tiene otra experticia o otros conocimientos ¿verdad? entonces sí creo que debemos de cambiar un poco en cuanto a eso al chip en cuanto a las actitudes yo creo que lo primero es la capacidad para trabajar en equipo no es fácil los equipos multidisciplinarios no es fácil poderlos hacer primero porque por cuestiones quizás de ego o muy de personalidad de cada quien en todos los equipos siempre hay alguien que quiere prevalecer que quiere que su opinión sea la que domine a todo en el gremio de los abogados cuando me toca trabajar a mí ellos creen que porque conocen la ley conoce todo ¿verdad? y ahora cuando trabajas con jueces que espero que ninguno de los jueces me esté viendo porque si no voy a tener problemas cuando regrese el trabajo ¿verdad? pero sí debemos de tener eso nosotros tener la capacidad de poder trabajar en equipo también la capacidad de podernos comunicar nosotros tenemos un lenguaje muy técnico el cual muchas pero muchas profesiones con las que trabajamos no entienden entonces debemos de bajarnos de nivel y hacerlo un poquito más digerible para los demás yo les hacía siempre les hacía el cuento de que para mí es mucho más fácil entender una ley a que ellos puedan entender el proceso de la fotosíntesis que todo mundo lo conoce como biología ¿verdad? entonces sí creo que tiene que ver con eso y también con algunas otras aptitudes que debemos de ir cambiando también una inteligencia emocional muy fuerte eso es lo que debemos de tener creo también gracias sí gracias Arturo por eso es importante que vayamos conociendo las opiniones de todos porque son diferentes realidades dentro de una misma realidad este Sebastián hola bueno este sí en el sector público es donde más tienes que poner en práctica estas actitudes y aptitudes definitivamente este tenemos que estar preparados a cualquier movimiento a cualquier cambio inclusive el cambio de gobierno te genera un poco de incertidumbre entonces nosotros los biólogos tenemos que estar seguros que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien profesional y que no importa quién va a llegar porque tu conocimiento y tu trabajo se ve reflejado eso tienen que estarlo ustedes claro y bien seguro si llegan a una institución pública o si los compañeros que se están formando pues tienen aspiraciones a llegar a una institución pública la actitud tiene que ser preparado para el cambio ahora en qué sentido por lo general siempre cada institución de gobierno una cartera de estado autónoma contratan consultores extranjeros para hacer trabajos de los cuales nosotros como biólogos los conocemos perfectamente pero cuál tiene que ser tu actitud esperar dar tus conocimientos nunca querer ser sobresalir de decir ah eso sí yo lo sé esto yo lo hago mejor que ustedes no eso es un error y yo sé que estamos emocionados porque a lo mejor en nuestra tesis nos especializamos en algo en alguna metodología en el caso mío en biomonitorio acuático pero escuchemos tengamos una actitud de ser un equipo ¿verdad? tenemos que ser un equipo escuchar a tu colega escuchar al ingeniero escuchar al agrónomo porque cuando tú sepas escuchar tu actitud va a ser diferente y va a ser propongo esto hago esto y el grupo te va a aceptar y poco a poco se van dando cuenta estos consultores que realmente la capacidad técnica la tiene nuestro país que por cuestiones políticas pues nadie le apuesta a la ciencia bueno ese es el empuje que tenemos que hacer todos para que nuestro país el presupuesto a la nación tenga mayor 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 porcentaje para que puedan haber mayores investigaciones ahora siempre en el ámbito público yo recuerdo una experiencia cuando me entrevistaron por cierto un abogado ¿verdad? que ahora es amigo mío me dice ¿y usted que sabe de la ley del medio ambiente? y uno tiene que estar seguro de lo que conoce y de lo que sabe yo le dije ningún artículo pero la ley la tengo aquí para poder abrirla y leerla cuando sea necesario porque es lo que dijo Mauricio o sea no lo vamos a saber todo pero si la carrera nos da para saber buscar y si tú andas en el caso mío ando en mi ley de medio ambiente yo no me puedo todos los artículos bueno ahora si me puedo algunos incluso hasta cuando me escuchan hablar piensan que soy abogado en donde yo trabajo pero igual el punto es que tenemos que saber buscar y eso es lo que nos enseña esta carrera ¿verdad? no sabía no sabía nada del artículo le dije no de la ley no sé absolutamente nada pero aquí está siempre hablando conmigo tenemos que ser bien bien cautelosos con nuestras respuestas tenemos que ser bien respetuosos y también respetar el aporte técnico de otros de otros colegas o de otros profesionales siguiendo con las aptitudes bueno en el en el algo que tienen que tomar en cuenta y se lo digo a Ignacio también para que se lo pueda compartir es que no nos quedemos solamente con la carrera tenemos que saber idiomas el inglés yo en lo personal lastimosamente he perdido dos oportunidades súper benísimas por no tener el inglés 100% así es que los invito también a eso para que todos busquemos otro idioma también porque el idioma es fundamental para que nosotros podamos sobresalir más en nuestro país y fuera de nuestro país gracias gracias esperamos que todos los estudiantes de biología también estén tomando nota de las recomendaciones verdad y las experiencias de los colegas tenemos una tercera pregunta que les hicimos llegar a los participantes y es con respecto a la actualidad que vivimos con la pandemia por la COVID-19 hemos hablado de retos ¿verdad? que hemos enfrentado digamos hasta ahorita pero con con esto que está pasando ahorita a nivel mundial nuestro país se ha visto pues muy golpeado y creo que todavía falta para que vayan pasando más cosas ¿cuáles creen ustedes que que son nuevos retos a futuro con respecto a esto que está sucediendo qué nuevos ámbitos de desempeño de los biólogos pueden haber y también bueno hemos escuchado en las noticias ¿verdad? como hay estudios de hace 15 años en donde ya algunos estudios que habían hecho biólogos en la vida silvestre habían descubierto ya existían virus que podían generar este tipo de pandemias y en su momento no fueron escuchados ¿verdad? y hasta ahorita hemos hablado de que muchas veces en la ciencia poco se le escucha ¿qué creen ustedes que que es un nuevo reto que podría ser y que nuevos ámbitos de desempeño podemos tener en el futuro? iniciaríamos escuchando a Sebastián bueno ¿qué nuevos retos? tenemos que seguir formando biólogos en 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 todas nuestras en todas nuestras ramas ¿verdad? ahora es cuando más necesitamos ese apoyo inclusive creo que habían un par de estudiantes que están colaborando en este en este en este tema en este tema de la pandemia del COVID-19 la biología celular nosotros si revisamos por lo menos el el pensum el actual pues no no sé cómo está pero yo sé que cuando cuando yo estaba estudiando pues sí había había bastante promoción había bastante empuje en en cualquier carrera las 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 materias que son opcionales optativas son muy importantes y voy a mencionar pues a a uno de mis grandes maestros que fue el doctor Ayala pues que en paz descanse él fue él tenía ese ese empuje él empujaba a los estudiantes les decía miren estudien esto vean esto tenemos tenemos que mejorar en esto esto está pasando realmente entonces tenemos que formar biólogos de de laboratorio son pocos los que los que yo logro logro identificar en este momento espero que sean más pero en el tema de ahora pues el tema de 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 los virus yo como le digo a todos mis compañeros en en el trabajo bueno el virus no va a desaparecer o sea aquí pongas una cuarentena o no la pongas o sea el virus ahí está y es presente o sea 30 40 por ciento de la población se va a infectar y eso no lo podemos evitar verdad este que no llegue a tu casa a nosotros eso sí lo podemos evitar con las medidas tenemos que ser más investigadores a mí me da me da mucha pena realmente cuando nos vemos en las redes sociales y que lo que hacen copiar enlaces de otros países que están trabajando en el COVID-19 cuando aquí no estamos haciendo absolutamente nada o sea es una pena y por eso es que yo creo bastante en el colegio salvadoreño biólogo porque yo sé que vamos a empujar eso o sea vamos a a elaborar propuestas para que sean presentadas en capres y que digan bueno hagamos esto señor o sea investiguemos esto aquí tenemos la capacidad técnica lo único que necesitamos es que nos den la oportunidad porque basta eso de estar copiando copiar y pegar enlaces de otros países para miren esto no hagamos nuestra propia investigación o sea eso es lo que tenemos que hacer ya unámonos para que realmente la investigación sea de casa no copiemos enlaces de otros países entonces creo que eso y a Ignacio que está ahorita como dirigente de los estudiantes que por favor transmita eso que exijamos a nuestros profesores en este caso a la licenciada Salina que promovamos esa investigación de laboratorio también o sea es bien importante la microbiología en el tema de la conducta animal también o sea ustedes saben que una mala noticia todo lo que genera ustedes sabían que en Perú solamente porque decían de que el murciélago lo transmitía el virus algo que es totalmente falso mucha gente en las comunidades comienza a hacer a matar a los murciélagos o sea no podemos permitir eso no podemos permitir que por falsas noticias vengan a perjudicar nuestra biodiversidad entonces ese es el llamado o sea enfoquémonos en la investigación gracias Sebastián tenemos sí compañeras microbiólogas que están empezando con con esta parte de investigación Arturo yo creo que esto nos da una una nueva oportunidad una nueva visión no creo que solamente debamos desarrollarnos en en estas áreas de la microbiología de la genética y todo esto no debemos de de ver un poquito más allá ahorita comprendo por la situación que estamos viviendo tan especial verdad que tratamos de enfocar hacia hacia esos hacia esas áreas lo cual creo que está muy bien pero también debemos de diversificarnos más como biólogos también debemos de buscar nuevos lugares de trabajo vuelvo y hablo por por mi ejemplo creo que soy el único biólogo que está dentro de todo el sector justicia pero espacio hay espacio hay para que se puedan llegar espacio hay en una en una por ejemplo en la Fiscalía General de la República en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ahí es otro tipo de de profesionales abogados los que ven todos estos casos pero necesitan también el el apoyo el respaldo de técnicos que les puedan ayudar a todo esto entonces creo que hay otros espacios que debemos de utilizar también de buscarlos es complicado porque en nuestro país es complicado hallarlos verdad pero poco a poco en la medida que nos vayamos haciendo sentir como gremio comparto lo que dice Sebastián con respecto al colegio de biólogos verdad es una muy bonita iniciativa de la cual yo también creo y por eso estoy tratando de poder hacer algún aporte verdad creo que eso es lo primero que debemos hacer enfocarnos y cambiar la visión de la sociedad de lo que nosotros somos porque todavía la tienen equivocada como decía Johanna creen que podemos que estamos solo para abrazar arbolitos no somos más somos más tenemos poder analítico podemos hacer muchas otras cosas entonces creo que no solamente es ahorita con lo del con lo del COVID que sí creo deben de de formarse biólogos más en estas áreas pero también sé que es un poco complicado porque requiere también de una inversión económica que en estos momentos quizás la escuela de biología no la tenga por presupuesto para poder tener el equipo para poder tener el reactivo quizás no haga falta el personal la gente con la capacidad de seguro la hay pero de qué me sirve un docente que tenga los conocimientos últimos si no tiene un equipo donde poder enseñar si no tiene la facilidad de poder obtener los reactivos que no son baratos verdad lo sabemos como para poderle enseñar a los alumnos también entonces creo que tenemos que buscar un poquito más allá y ver esto que está sucediendo más amplio y ver que nos podemos diversificar más y que podemos hacer más como como biólogos verdad lo que sucedía me aporte gracias Arturo yo creo que hay una pregunta por ahí que después va a generar también una discusión un poquito sobre esto que acabas de decir Johanna ¿qué nos contaste? bueno dice qué nuevos retos qué nuevos ámbitos realmente yo creo que el biólogo es sumamente versátil y ha sabido proponer e insertarse en los momentos que son los adecuados que hay una necesidad la comunidad necesitaba un acercamiento de los biólogos pues el biólogo reaccionó la la parte jurídica necesita un soporte de quien aporte un poco más sobre conocimiento de dinámica función ecología bueno el biólogo respondió es decir yo no digo que todos pero sí hay personas que se destacan y perdón así como decía mi papá tener éxito porque son tercos ¿verdad? porque el sistema es difícil pero realmente la biología es tan versátil que permite que lleguemos a todos estos a todos estos momentos ¿verdad? a desarrollar vimos y eso no es nuevo la biotecnología desde hace mucho se viene desarrollando en el campo de los biólogos tal vez en el país un poco más lento pero en otros países es muchísimo más la biomatemática la inteligencia artificial la neurobiología el conocimiento informático la bioinformática todas esas necesidades que actualmente se están viendo y que hay biólogos metidos en esas áreas entonces realmente creo que lo que quiero rescatar es que definitivamente como nos queremos ver estamos visualizando justamente que en esta problemática del COVID-19 el biólogo ha tenido actividad el biólogo ya sabía hacer este análisis de PCR el biólogo inmediatamente ya estaba estudiando y proponiendo y viendo cómo tener una vacuna desde hace muchos años hay historias de gente que perdió el financiamiento para sus propuestas de vacuna del COVID-19 ya lo hubiéramos tenido ¿verdad? si creyéramos en la ciencia y dejáramos de consumir ciencia enlatada como bien nos decían por ahí pero creería que tiene que ir más allá nos tiene esta nos tiene que dar una sacudida y decir por qué nos están escuchando a los biólogos es decir por qué no nos estamos viendo a dónde estamos fallando definitivamente yo creo que debemos de mejorar y ese es uno de los grandes retos que se vienen desde hace mucho lo hablamos pero a lo mejor muy pocos nos movemos es cómo comunicamos lo que hacemos nuestro trabajo y si realmente lo estamos haciendo si queremos ser parte de equipos mundiales de investigación necesitamos publicar necesitamos que nos conozcan si queremos que la gente comprenda y valora el biólogo tenemos que hacer la ciencia un poco más popular democratizar ese conocimiento tenemos que movernos y preguntarnos cómo podemos hacer que valoren nuestra carrera y cómo podemos lograr ser escuchados yo creo que en esa área hay que enfatizar bastante y trabajar y esto quiero rescatar los valores que justamente platicaba en la pregunta anterior cómo lo podemos hacer tenemos que comunicarnos mejor en diferentes sectores tenemos que ser polímatas tenemos que ser artífices tenemos que ser un poco insolentes para lograr llegar a donde debemos de estar perdón gracias gracias a Johanna vamos con Mauricio ok completamente de acuerdo con todo lo que han mencionado aquí los colegas algo importante también que se está poniendo prueba en ese reto que tenemos ahora debido a esta pandemia y a la nueva realidad que vamos a enfrentar de ahora en adelante es se va a ver el potencial que tenemos en fomentar nuestra capacidad de resiliencia ¿verdad? poder adaptarnos a todos estos cambios que ni siquiera podemos decir que van a venir porque ya vinieron ya están aquí y tenemos que ahora demostrar hacernos notar hacernos escuchar como dijo Johanna de que tenemos esas capacidades para generar y poder proyectar esos posibles escenarios que muchos biólogos tienen la capacidad tenemos la capacidad de poder hacer ese tipo de investigaciones que ya se están haciendo como como lo mencionó nuestra compañera pero lo importante dependiendo esto mucho depende del escenario que vive cada uno de nosotros porque si la realidad por ejemplo en los proyectos que yo trabajo yo trabajo en medio de las comunidades con comunidades con aglomeraciones obviamente tenemos que el reto que vamos a enfrentar es la logística y los protocolos que vamos a seguir porque la nueva realidad no nos va a permitir a en poco tiempo poder realizar todas esas actividades poder realizar todo ese proyecto que ya estaba formulado tenemos actividades nosotros que empiezan en este mes que viene de julio no sabemos cuál va a ser la realidad de aquí a dos semanas entonces tenemos que adaptarnos tenemos que tener esa capacidad de adaptación tener la información generar esa información y ver todos los escenarios posibles para ser para ser escuchados ahora es el momento de hacernos escuchar así como lo mencionaban que el colegio de biólogos habría tenemos esa oportunidad de hacernos escuchar de hacernos notar y también recordar siempre ¿verdad? la adquisición de conocimientos va a ser muy importante para poder nosotros defender nuestras posturas de la mejor manera entonces el reto principal va a ser de ver de qué manera podemos adaptarnos a todo este cambio que ya tenemos encima gracias muchas gracias Mauricio finalizaríamos escuchando a Sebastián y luego pasaríamos ya a la a la parte de comentarios y las preguntas hola creo que Ignacio hola sí, perdón dije Sebastián y era Ignacio hola, hola este sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dicen la verdad que no sabría qué más decir pero retos hay para para luego bueno ya se están viendo después de esta de esta situación cuando termine pero yo pensaría que así como como decía el licenciado Arturo hay que hay que hacer educación ambiental desde donde estemos hay que comunicar porque como biólogos tenemos la responsabilidad de ver cuál es el panorama epidemia ya han habido van a haber más epidemias somos un país bien vulnerable a todo tipo de desastres y tragedias y tenemos que visualizar qué es lo que tenemos que hacer nosotros como biólogos y y si vemos el el problema original todo viene quizás o o la mayoría de problemas que tenemos por no decir todos es debido a a problemas que generamos siempre los mismos seres humanos pues el calentamiento global la toda la contaminación y tenemos que como nosotros un poco más la dinámica de las especies de los ecosistemas o quizás nuestro rol ecológico con la dinámica de los ecosistemas este inculcar quizás una visión menos antropocentrista dejar de ver este dueño de los rectos o que solo nos beneficiamos de ellos que no lo son este se me escucha bien es que me dice que está en el tablo en internet si se escucha ok ok gracias entonces yo creo que esa sería como la obligación que tendemos nosotros como bueno como ya sea como estudiantes o como o como el sector profesional de compartir la información de divulgar la información de hecho nosotros en la asociación Rafael sabe porque él es miembro de la junta directiva de la SIEM estamos en un blog de información científica compartir notas y de esa manera ya con las nuevas este tecnologías se puede llegar a un amplio público verdad entonces nada más esto de tener la iniciativa para para desenvolvernos en estas nuevas gracias 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 Ignacio sí creo que hay un poquito de se corta un poco el sonido esperamos que se se mejore en un ratito pasaríamos entonces a leer las preguntas hay algunos saludos hay preguntas hay comentarios hay saludos de colegas de Glendis Torres Melisa Rodríguez Néstor Herrera George García y Mayra Martínez tenemos una pregunta de George García dice sin afán de generar polémica y apelando a la experiencia y la objetividad de los colegas me permito hacer la siguiente pregunta independientemente del espíritu autodidacta que todo científico debe tener consideran ustedes que a nivel de competencias específicas el biólogo salvadoreño al momento de graduarse de la URSS cuenta con las habilidades necesarias para afrontar las distintas realidades y problemáticas ambientales del país entendiendo por competencias al conjunto de habilidades que le permiten a una persona realizar satisfactoriamente un trabajo es un reto que pasa por una formación deficiente o es un defecto la formación que hemos tenido y estamos teniendo los biólogos en el país es la adecuada saludos y éxitos no sé quién quisiera comentar algo sobre esto porque no va dirigido a ninguno de los colegas Joana Joaquín levantó la mano sí quiero hacer unos comentarios realmente si nos enfatizamos a la academia porque recuerden que el biólogo es tan versátil que está en la academia está trabajando en manejo de recursos naturales en organizaciones de la sociedad civil en el servicio público muchas veces como empleado muchas veces como autónomo muchas veces como empleador verdad es una gama tremenda y oportunidades por todos lados verdad él ya decía todos tenemos un espíritu autodidacta esperando despertar verdad entonces yo creo que las competencias tienen que irse actualizando es decir yo no puedo esperar que los pensum me resuelvan para toda una vida yo no puedo esperar que la oferta académica sea solamente una es decir pero esto es el reflejo del mismo sistema de país como tenemos hay una frase muy bonita que dice no hay sociedad más arriba que sus universidades es decir quieren saber cómo es una sociedad váyanse a las universidades vean la calidad que tienen en su sistema educativo verdad en las carreras que ofrece en las ofertas que hay entonces yo creo que debemos de ser insisto más artífices queremos tenemos una crítica lo cual no es malo todos tenemos nuestro punto de vista entonces trabajemos para lograr eso no está en mis manos bueno trabajemos igual por lograr eso es decir muchas cosas no están en nuestras manos pero podemos luchar hacer equipos para lograr que las cosas se actualicen que las cosas mejoren y a lo mejor ahorita que vertemos todas las necesidades que hemos visto por muchos años en un solo pensum de carrera yo creo que ahí también hay que trabajar debemos de diversificar no podemos esperar digamos que el licenciado en biología termine siendo un microbiólogo un neurobiólogo un biólogo marino este un genetista que se yo o sea no podemos esperar que de una sola carrera salgan y encima también porque no un docente un académico un científico ¿verdad? tenemos que sentarnos a trabajar porque es muy fácil decir esto requiere solución ¿verdad? no estoy diciendo que el que haya intervenido y puesto su mensaje ahí sea su postura no yo estoy hablando que la gran mayoría de nosotros en las sociedades no solo en nuestro país esperamos a ver qué pasa en lugar de ir y mejorar las cosas si estamos viendo una deficiencia bueno diversifiquemos la oferta mejoremos el penso no está en nuestras manos exijamos nosotros somos parte de un gremio el licenciado López me recuerdo que ahora recientemente falleció me dijo una vez es que no solo los docentes no solo los estudiantes son parte de la escuela de biología lo somos todos los profesionales en biología somos parte entonces seamos responsables y actuemos eso gracias fíjate que eso realmente es bien importante yo como como docente suelo escuchar eso y nosotros también estamos conscientes de que como decían algunos compañeros el pensum es del 2003 verdad incluso en el 2003 ese pensum tenía mucho de un pensum del creo que del 90 y del 88 no sé verdad este y hay un montón de cosas que le faltan a ese pensum pero pero por ejemplo yo yo le digo a mis estudiantes yo trabajo en el área digamos en lo en lo básico doy la zoología de vertebrados y muchas veces este bueno son conocimientos que deben tener todos los biólogos definitivamente y a veces les digo miren estamos viendo estas especies por favor les pido hoy en el año 2019 o 2020 no me vengan a decir cuando estén trabajando en el 2030 en una en un listado de aves que les hayan pedido un listado de mamíferos en un lugar no me vengan a sacar por favor el material que yo les estoy dando en el 2019 es su responsabilidad ver cuáles son las actualizaciones taxonómicas para ese año pero yo he visto gente que que sigue quizás con con lo que le dieron en la clase a desempolvar un cuaderno eso no es posible verdad el ámbito laboral ya es responsabilidad de cada uno actualizar sus conocimientos verdad también es bien importante que tengamos presente eso y como decir que que sea participación de todos y que se exija que eso cambie también dentro de la misma escuela que la escuela sigue siendo la casa de todos verdad no sé si alguien tiene algo que agregar Mauricio si gracias sumando sumando a a la respuesta eh si depende de cada uno de nosotros así como lo mencionó Milagro de no estar utilizando el mismo material que te enseñaron los profesores toda la vida actualmente que lo que se puede hacer es utilizar las herramientas que nos da la tecnología utilizarlas de la mejor manera hoy existen hoy existen foros existen grupos hoy hasta por grupos de whatsapp uno se puede comunicar con profesionales con mucha experiencia en cualquier tema relacionado al tema que uno busque que le interese entonces se pueden aprovechar esas herramientas para generar un buen conocimiento porque no es lo mismo que yo me vaya al internet a googlear y poner cualquier frase para buscar información y ahí le va a caer de todo pero si ya uno investiga mira sería bueno comunicarme con esta persona que es profesional de ahí después puede incluirse a grupos que están donde hay más profesionales en el tema se generan dudas hay se generan dudas hay conocimiento actualizado acerca de el tema que uno quiere y ahí es donde uno va generando un mejor conocimiento entonces se puede hacer eso ir fomentando la actualización del conocimiento y hay muy buenas herramientas así como hay malas buscar las buenas herramientas para generar y actualizar el conocimiento gracias bien gracias creo que pasaríamos a la siguiente pregunta es de Néstor Herrera dice ¿podremos los biólogos mantenernos en un mundo cada vez más lleno de ciencia ciudadana sobreviviremos mientras prospera la tecnología las apps las nuevas técnicas genéticas mientras nos seguimos formando por laboratorios y libros de los años cincuenta si bueno bueno yo yo creo que mi respuesta definitiva es sí es decir las máquinas los software nada de eso se crea solo se maneja solo y se analiza de una forma beneficiosa solos ¿verdad? entonces las máquinas sí pueden ser programadas nos pueden arrojar un montón de información tenemos que promover la ciencia ciudadana pero la ciencia ciudadana bien concebida ¿verdad? porque yo no sé esto es un comentario muy personal yo veo las plataformas de ciencia ciudadana muy ocupadas por gente que conoce de ciencia entonces ¿y qué pasa con el ciudadano que está alejado del ámbito científico? ¿qué pasa con el ciudadano que está alejado de la parte biológica? es decir obviamente este ciudadano nunca se va a sentir lo suficientemente cómodo compitiendo con un biólogo por ejemplo ¿verdad? si bien esto es una línea delicada porque nosotros somos ciudadanos también ¿verdad? pero hay que hay que concebirlo un poco mejor en qué rol estamos es decir nosotros somos capaces de adquirir todas estas de estas plataformas información que está abierta analizarla y generar contribuciones y claro respetando autorías diciendo esto parte de una plataforma ciudadana esto es lo que logramos porque el científico no va a estar en todos lados no tiene ojos por todos lados no puede hacer todo no puede andar registrando y creo que eso es justamente uno de los retos más grandes que tenemos como biólogos porque al biólogo se le exige vaya a campo registre los datos cree el sistema de muestreo recolecte esta información analízela divulguela entregue el informe técnico publique por lo menos uno o dos artículos científicos divulguen el periódico y por favor en blog también y vaya haga conferencias no solo a su gremio no solamente a científicos sino que vaya con la comunidad vaya con otros profesionales venga haga amigable la información es una gran exigencia para el biólogo pero yo creo que es por la versatilidad que tenemos en nuestras hay encima cree las herramientas de gestión vaya y explique cómo usarlas hay mucha presión pero yo creería que trabajo como lo acabo de decir en esta gran línea de gran encadenamiento hay trabajo para sobrevivir lo que pasa es que necesitamos ser un poco más insolentes ser un poco más comunicativos hacernos valer decirle a la gente qué es lo que hacemos y lo valioso que son todos todas las profesiones incluso no solo las profesiones toda la ciudadanía es valiosa para las sociedades entonces aprendamos a ver eso divulguemos lo que hacemos y así creo yo que vamos a tener muchísimos más espacios aunque definitivamente como decía una profesora que yo tuve en la licenciatura hace como 15 años decía no conozco un biólogo que se ha muerto de hambre y realmente es cierto es cierto hay trabajo y creo que vamos a seguir teniéndolo lo que pasa es que no lo comunicamos de una manera efectiva tal vez gracias Joana por el tiempo voy a leer un comentario y luego pasamos a otra pregunta hay un comentario dice Cecilia Peñate de Amaya buen día compañeros la biología nos da tantas herramientas para ingresar a cualquier función y especializarnos en la misma como bióloga he aprendido que mi carrera la he podido implementar dentro de mi trabajo en la rama de turismo necesitamos crear esa mentalidad de los estudiantes que la biología o ser biólogos es ser flexibles y esto lo vemos desde que vimos genética hasta una evaluación de impacto ¿verdad? entonces ahí tenemos una persona que por ejemplo como biólogo se desempeña en el campo de turismo y está pues digamos dándoles la razón en lo que muchos han hablado Rafa nos va a leer creo que una pregunta así es tenemos una pregunta de Sofía Solorson ella hace referencia al comentario que hizo la maestra Joan de que el biólogo en El Salvador no es reconocido en su campo de acción y muchas veces se desconocen las funciones que el biólogo desempeña en el país pero pregunta que cuáles serían las formas de dar a conocer estas funciones ya en los diferentes niveles en la toma de decisiones gubernamentales y en las diferentes instancias si en el país es tan difícil el desarrollo de esta ciencia ¿Alguien quisiera responder? Arturo Mi opinión muy personal es que lo primero que debemos de hacer es ser unidos como gremios ser unidos como profesionales verdad hay colegio de arquitectos hay gremio de abogados hay gremio de médicos hay gremio de ingenieros pero no hay un gremio de biólogos debemos de dejar o hacer a un lado muchas muchas piedras o muchas actitudes que traemos desde estudiantes y cuando nos enfrentamos a la vida ser distintos cuando salimos y tenemos que realizarnos como profesionales ser distintos y ser unidos verdaderamente unidos yo le diré hay algo que admiro dentro del gremio de los doctores es esa unidad que tienen para bien y para mal porque también los errores se los cubren y se los cubren bien ¿verdad? yo no estoy diciendo que nosotros seamos así que cubramos nuestros errores pero que seamos unidos que no seamos desleales entre nosotros mismos ¿verdad? creo que cuando empecemos a ser así cuando empecemos a ser unidos vamos a dar también otra cara ante la sociedad y la sociedad nos va a ver de otras maneras porque no solamente es el que abraza árboles sino que también nos ven es que viene loco este el hippie y quizás podrá ser algo tan mínimo pero hasta nuestra forma de vestir debe de cambiar cuando ya te enfrentas ¿verdad? a la vida profesional cuando estás estudiante pues todavía puedes tener un poquito esa esa facilidad ¿verdad? pero cuando ya llegas a un trabajo ya no es así tienes que ser diferente ¿verdad? eso es un ejemplo burdo ¿verdad? pero sí creo que lo más importante es que seamos unidos y que como como gremio como como biólogos podamos dar aportes a la sociedad hasta entonces vamos a poder empezar a cambiar esa esa manera de cómo nos ven Sí, eso es cierto y eso hay que fomentarlo desde desde la formación ¿verdad? la unión en el gremio ¿alguien más quisiera comentar aportar a esto o pasamos a la siguiente pregunta? lo hacíamos sí Sí, algo rápido sí totalmente de acuerdo o sea para que nosotros nos nos comience a conocer a la gente tenemos que publicar ¿verdad? yo recuerdo que cuando estaba estudiando el licenciado Nilton fue uno de los que me impulsó ¿te recordás Mauri? que hiciéramos una publicación acerca de los melipónidos inclusive a ese nivel lo mandamos para Costa Rica para ver si podíamos competir sabiendo que los ticos eran especialistas en melipónidos nosotros nosotros con un documento elaborar la universidad pero el punto es que no tenemos que tener miedo o sea tenemos que apoyarnos a nivel de estudiante apoyarnos con nuestros docentes a buscar publicaciones ya una vez siendo profesional el pencil no es el que te va a dar el trabajo definitivamente la universidad te da las herramientas te dice cómo tienes que defenderte estos talleres ayudan mucho para que te des cuenta que afuera es otro mundo ¿verdad? y tienes que apoyarte y no quiero ser muy extensivo solamente los dejo que un biólogo siempre tiene que ayudar a otro biólogo y eso tenemos que tenerlo bien claro yo en lo personal en toda mi carrera inclusive la licenciada pues nos ayudó bastante en mi obra social y en mi zoológico y todo eso yo lo transmito o sea tenemos que ayudarnos tenemos que colaborarnos y no nos empujemos nosotros mismos por favor y eso es lo que yo si realmente les pido a todos un biólogo siempre ayuda a otro biólogo gracias Sebastián no digan qué año fue eso este Rafa no le daría otra pregunta así es tenemos un comentario y quieren la opinión de algunos de los participantes León El Palomo acerca de el pensum desactualizado del licenciado de biología este es un tema que ha sido recurrente durante el conversatorio si hay algo más que quisieran aportar al respecto ya que él menciona que desde el año 2003 se ha tenido este pensum y que probablemente se llegue con él hasta el 2023 y que quisiera conocer las opiniones de los participantes algo que no se haya mencionado algo que quieran aportar al tema Arturo sí, gracias como desconozco cómo se encuentra el pensum con el que están ahorita recibiendo clases no voy a opinar en eso haré solamente una recomendación para la CEP tengo muy buenos recuerdos fue miembro yo también de la CEP y de las personas que la reactivamos allá en la década de los 90 cuando estaba abandonado todo eso el biólogo creo que debe de tener algunos otros conocimientos complementarios como lo dije hace un momento un poco de administración un poco de metodología para la enseñanza o sea quizás si los compañeros que se dedican al profesor en biología le dan un poco más de esto a los que nos vamos para el área de la licenciatura no pero deberíamos de tenerlo por esa por tener que trabajar con diferentes sectores de la sociedad poder saber transmitir nuestros conocimientos es importante y también tener un poquito de conocimiento de administración yo no digo de que seas el experto pero por lo menos que tengas las nociones básicas verdad porque si vas a desarrollar un proyecto tienes que ver también este un cómo vas a utilizar los recursos verdad tienes que tener algunos conocimientos básicos que tienen que estar en todo eso entonces mi recomendación sería un poco más encaminado a eso pues que también veamos otras disciplinas que nos podrían ayudar desde un punto de vista que nos ayuden a mejorar gracias bueno tenemos otra pregunta Mauricio creo que quería aportar perdón perdón Arturo que el primer proyecto que el primer proyecto formular proyecto X de conservación en X lugar voy a generalizar verdad para hablar cualquier tema específico de medio ambiente entonces vengo yo y qué tema va a ser vamos a hacer la conservación a nivel costero de X especie entonces entonces en un principio no no tuve problema en la formulación con la especie objetivo pero ese proyecto también lleva un presupuesto también lleva logística también lleva una serie de cosas que en un primer momento yo me di en la cara ¿qué pasó? estuvimos con el contador por la primer primer proyecto que formulé estuvimos con el contador y te da si te tropezás con un montón de cosas porque esa formación si no la tenemos tenemos formulación de proyectos pero cuando te dicen vaya mira hacerme este presupuesto para 5 años de este proyecto y vos ah bueno hay que pagarle a una persona a una especie no pero eso incluye una cantidad de cosas que no te das cuenta hasta que estás ahí entonces sí estoy muy de acuerdo en meter quizás esa parte si se lleva formulación de proyectos pero los aspectos financieros como que si me sentía yo hay mucha desventaja en aquel entonces cuando me tocó formular proyectos ahora me ha tocado aprender informarme ya estoy en la capacidad de hacer proyectos más completos pues sí tenemos la formación de formular proyectos pero sí las herramientas eso lo financiero es muy muy importante entonces es una experiencia personal como también lo dijo Tano ¿verdad? miren estos este conversatorio va a servir para que se den cuenta que quiero formular un proyecto no es decir quiero salvar esto y solamente eso sino que conlleva un montón de procesos para que sea aceptado y una vez que lo formule después tiene que concursar eso no te garantiza que el proyecto ah ya lo formule y así dijeron que se hacía y ya me lo van a dar qué galán tiene que participar contra otras instituciones empresas que se dedican y tienen experiencia entonces tener todos esos conocimientos es muy importante para generar buenos proyectos ¿qué pasa con estos proyectos? generan información generan información que te van a dar la información esa era para poder publicarla presentarla y ser escuchado y apoyo totalmente la unión como gremio el colegio de biólogos tenemos que unirnos y apoyarnos completamente de acuerdo con lo dice Sebastián entre biólogos apoyarnos jamás ponernos propiezos ¿verdad? sino que todo lo contrario cuenten con el apoyo yo estoy a la disposición de comunicarnos y seguir con esta dinámica porque me ha gustado bastante gracias sí definitivamente vamos ahora con otra pregunta Rafa sí también tenemos un comentario de Daisy dice que es necesario el cambio de mentalidad como muchos lo mencionan que esto se puede hacer de un trabajo en campo o en laboratorio y que expresa su apoyo al colegio de biólogos y que es un inicio de una herramienta que podamos tener de unificación del gremio y para la formación ya una pregunta que hace Fernando Merino acerca del desarrollo urbanístico debido a que estamos en un país con tal vez un crecimiento desordenado a nivel de las ciudades la falta de áreas naturales y el abuso de plantas exóticas a nivel urbano ¿se conoce algún ejemplo o alguna experiencia no sé de los participantes en este aspecto? ya que cree él que es uno de los aspectos del desarrollo tal vez más evidentemente social en los que un biólogo puede apoyar y acomodarse ¿alguien? Sebastián hola sí bueno sí tenemos experiencia en el ámbito público tenemos experiencia lastimosamente por los constructores no nos no nos no nos hacen caso los biólogos ¿verdad? nosotros hay una ley por si no lo saben hay una ley de un reglamento que elaboró el Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre las especies que se deben de que están consideradas para para el ámbito este urbanístico qué tipo de especies tienen que sembrarse hay bastantes tesis que yo he revisado de la Escuela de Biología de Botánica sobre las especies en el área metropolitana de San Salvador en el tema urbanístico también existe una compañera una colega una bióloga en el tema de ordenamiento territorial si tenemos participación hemos hecho buenos aportes hemos hecho buenos documentos lastimosamente pues no han sido respetados no han sido y bueno y ustedes pueden ver los problemas pues hace poco Amanda pues todo el problema que ocasionó el sector este del escalón es un caos es un caos realmente o sea cómo duele ver tanta 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 inundación por problemas constructores que no no toman en cuenta este las medidas que se o las las opiniones que los biólogos hacemos en este sentido pues el tema de la impermeabilización es un impacto grande es un impacto grande que no lo están tomando en cuenta y sí yo creo me gusta compartirlo porque quiero que lo vean los estudiantes también a nivel de a nivel de una materia que se llama estudio impacto ambiental creo o gestión ambiental por favor el tema de la impermeabilización tómenlo en cuenta eso es lo que nos está ocasionando problemas ahorita en San Salvador y espero pues haber aportado a la pregunta que hicieron y hay que investigar hay especies no no comparto que se sean las especies exóticas esos árboles sagradas familias no sé qué eso todos feos que están que lo hacen ornamentales pues tenemos que tener mucho cuidado en eso para los compañeros los colegas que se dedican a la elaboración de su impacto ambiental yo les llamaría este yo les aconsejaría que propongan especies totalmente nativas y nada de especies exóticas no sé si con eso estoy aportando la pregunta que hicieron pero y si no pues volvemos a a que la que la formule y luego pues aportamos más sí gracias Arturo primero Giovanna por caballeros ya no perdón muchas gracias no yo quiero rescatar lo que platicábamos con la segunda pregunta sobre la globalización realmente pareciera que este nuestra forma de ver el desarrollo de la sociedad está distante de lo que es el funcionamiento ecológico y eso es muy malo y quiero rescatar lo que dice Sebastián que me pareció peculiar y hemos venido hablando no nos escuchan a los biólogos dice es decir somos aquel ser molesto que le dice y le dice y le dice porque tenemos los problemas sociales y económicos que tenemos en la sociedad y todo se va a lo mismo los problemas ambientales la forma en como concebimos el desarrollo no va encaminado como debe de estar encaminado no respeta lo que debe respetar nosotros no somos exentos de una circunstancia es decir todo nos va a golpear a nosotros somos la especie más vulnerable ante cualquier fenómeno y somos un país todavía más vulnerable y tenemos personas sumamente vulnerables entonces creo que no comprendemos en la situación en la que nos encontramos y cualquiera podría decir bueno todo recae entonces en la visión política que lleva el país yo creería que no tanto es el sistema en que se está moviendo el mundo realmente muchas personas que llegan a los puestos políticos no comprenden no conocen cuál es la dinámica ellos creen que con respetar lo que ya se ha venido trabajando ciertos bordes que vayan a la mitigación y con esto ya tenemos pero realmente no es así entonces creo que el reto es ese cómo nos hacemos escuchar y tal vez no es porque somos nosotros es una realidad que tenemos enfrente que nos está dando bofetadas y que no queremos verla ni adaptarnos realmente a la supervivencia que necesitamos el fenómeno que se desatan y están relacionados al cambio global cambio climático ya los tenemos nuestra gente está sufriendo por eso y hay soluciones hay buenas experiencias hay conocimientos entonces creo que tenemos que hacernos escuchar eso y ahora sí Arturo abondando un poco a lo que decía Sebastián por mi trabajo en los juzgados ambientales me toca revisar muchas veces esos estudios de impacto ambiental me doy cuenta que los estudios de impacto ambiental aunque la ley dice que tiene que ser un equipo multidisciplinario muchas veces hace falta un biólogo muchas veces toma ese papel un químico ojo no estoy menospreciando la capacidad de un químico en poder hacer esto tengo compañeros dentro de los juzgados que son químicos que tienen muy buenos conocimientos por sus experiencias y todo pero también zapatero a tu zapato eso es algo que yo siempre he dicho verdad entonces creo que debemos de ganar ese espacio que hemos dejado que nos lo quiten algunos otros profesionales es muy fácil ver como arquitectos con una maestría en gestión ambiental dicen ellos como agrónomos o bueno he encontrado hasta doctores con algún grado de conocimiento de la biología que se meten a hacer todo esto podrán tener nociones pero no tendrán los conocimientos que tenemos nosotros e incluso dentro de nosotros biólogos hay especializaciones y esas especializaciones son los que deben de aportar y deben de ir ahí porque de lo contrario es muy siempre vamos a seguir creyendo en eso siempre vamos a seguir teniendo esos estos problemas verdad y también debemos de hacer cambiar que hacer que cambien la visión de los gobiernos de los gobiernos locales de las municipalidades en las que en las unidades ambientales tiene que haber un biólogo o sea en la unidad ambiental no puede haber un arquitecto en otros casos sin menospreciar a nadie lo digo con todo respeto pero no puede ser que la ordenanza sea quien lleve la unidad de medio ambiente verdad o sea debemos de también ganar ese espacio por eso es que debemos de estar unidos la desunión que ha habido en el pasado ha hecho que nos ganen mucho terreno dentro de la sociedad debemos de generar un nuevo cambio unirnos y empezar a aportar más a nuestra a nuestra sociedad ser un ente que aporte pero que aporte para bien poco a poco vamos a ir ganando ese espacio tampoco es que lo vamos a conseguir de la noche a la mañana pero debemos de empezar y debemos de empezar ya porque nuestro país es muy vulnerable y quizás nosotros no vayamos a ver eso pero nuestros hijos sí entonces es importante creo desde ese punto de vista muchas gracias Arturo pasamos Rafael a otra pregunta así es ahorita tenemos una pregunta de Gaby Montes saluda a los participantes dice que está muy interesante la temática tratada del día de hoy y pregunta acerca de la barrera que existe en el país acerca de esa noción de que no se hace ciencia o que no tenemos el potencial de hacer ciencia y que aún la ciencia que sí se publica no se logra hacer llegar al público entonces pregunta ella que cómo se puede hacer para romper esta barrera en los diferentes niveles yo quisiera hablar claro nada más para no quedarme con las ganas de hablarme retomar también varias cosas que han dicho y creo que licenciado Arturo no lo pudo haber dicho mejor creo que la mejor estrategia para darnos a conocer es estar unidos y voy a hablar algo así rapidito estar unidos creo que para agregarle algo más es que bueno creo que también lo mencionó la licenciada Milagro de que está bien el gremio debe estar unido pero creo que también ese tipo de acercamientos con los estudiantes son importantes pues para para lograr este romper esas barreras nada más eso gracias Ignacio no sé si alguien más quería gracias Ignacio eh Johanna luego Mauricio bueno lo que pasa es que la ciencia es algo que se ha venido desarrollando desde hace mucho y tiene sus propias limitaciones y y realmente eh también sus propios aspectos históricos verdad de que la ciencia no es para todos la ciencia es el que tiene la plata para hacerla este la ciencia es solo de ciertos países incluso no cualquiera puede ser científico solamente aquellos que puedan mantenerse mientras logran una estabilidad laboral entonces yo creo que hay muchas cosas ahí que han debilitado este esa 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 imagen y yo creo que las barreras se rompen trabajando queremos que nos escuchen publiquemos publiquemos en diferentes niveles queremos ser escuchados por otros colegas pues publiquemos en revistas científicas queremos ser escuchados por la población bueno llevemos este conocimiento a la población verdad queremos ser escuchados dentro de la política bueno divulguemos lo que hacemos dentro de ese aspecto también es mucho trabajo verdad pero pero hay que hay que hacerlo lastimosamente eso es algo que que es histórico y que venimos pensando que solamente ya en el monte olimpus están los que realizan la ciencia verdad ya están las personas que se destacan por ser los iluminados y no es así eso incluso los medios de comunicación tienen que trabajar para derribar esa imagen porque de hecho muchos de nuestros países hoy en día por ejemplo Costa Rica está dando lecciones de que es hacer ciencia del primer mundo en un país que no lo es es decir están trabajando en una vacuna para el COVID están trabajando en muchos equipos para abordar la problemática aquí también la universidad Francisco Gavilla trabajó en un respirador automatizado para aportar la ciencia se realiza donde en todos los países pero tenemos que aprender a verlo y todavía mejor la ciencia de nuestro país está adaptada y responde a los problemas de nuestro país entonces tenemos que aprender a valorarla ya no seguir consumiendo esa ciencia encapsulada ese conocimiento que viene de otro lado porque una institución sumamente destacada o inobrable porque el nombre es totalmente desconocido para nosotros entonces sí debe de ser cierta debe de ser de calidad tenemos que quitarnos eso y aprender a tener un pensamiento crítico y evaluar qué es calidad entonces podemos ver que nuestros países son totalmente capaces de hacer ciencia de calidad de generar este conocimiento pero tenemos que transmitir eso es decir no son las infraestructuras las que hacen ciencia no es el equipo el que hace ciencia es la persona que se forma la que hace ciencia y la que es capaz de adaptar y generar conocimiento con los recursos que tiene es decir esa creatividad está innata creo que tenemos que aprender a ver eso pero si ustedes ven en el mundo quienes se dedican a la comunicación son los que más influencia tienen entonces el biólogo por mucho tiempo ha vivido lejos de eso creo yo y muchos hasta yo he escuchado cuando dicen uy no un periodista me va a entrevistar va a transversar mis palabras no lo va a publicar bien aquí aquí me da miedo no perdamos el miedo perdamos el miedo hablemos digamos lo que sabemos este afrontemos tengamos esa responsabilidad que al final este le recae a cada profesión bajo la experiencia que tiene la profesión y la formación que tienen entonces creo que por ahí me gustaría abordar tenemos que luchar por derribar barreras bueno trabajemos en eso no sé si puedo decir algo rapidito ok es que se me había olvidado entonces pero ya me recordé y si es más o menos como lo que ha dicho la maestra Johanna en todo este foro este ser propositivos tener la iniciativa pues este si queremos cambiar algo si estamos somos analíticos criticamos si queremos cambiar algo lo que nos resta hacer es ver de qué manera vamos a llegar para cambiar eso pues a veces los estudiantes pensamos de que nosotros o no podemos generar conocimiento o no podemos ser parte de la toma de decisiones pero nosotros incluso podemos ser parte y exigir la toma una toma de decisión para el pensum de biología por ejemplo ya que de eso estábamos hablando este y y nada más este destacar o volver a recalcar el hecho de que la unidad es la que va va a ser posible todo esto pues y para la unidad al menos en el gremio de biólogos profesionales si se tiene como un objetivo romper la barrera para generar ciencia y dar a conocer lo que el biólogo hace creo que también una manera de lograrlo para ellos es acercarse a los estudiantes pues nosotros hasta el año pasado tuvimos un acercamiento con biólogos del Ministerio del Medio Ambiente y la verdad que fue algo bien bien chivo pues porque ellos se acercaron y dijeron miren cuando salen tenemos que ver cómo aprenden a hacer las cosas mejor desde ya vamos a ir enseñándoles dar charlas brindarles las herramientas para que vayan aprendiendo y eso es lo que lo que debe hacer yo siento que es un compromiso del del sector profesional con el estudiante pero que se puede hacer tiene que estar unido siempre si Arturo eh Ignacio si es cierto el profesional tiene que estar unido con el estudiante pero el estudiante también debe de buscar creo que tiene que ir en ambas vías verdad no solamente somos nosotros porque te soy sincero muchas veces nos hace falta el tiempo muchas veces nos hace falta el tiempo y tenemos que buscar una manera de cómo coordinarnos como para poderlo hacer pero también creo que debe de ser un poco de motivación de los estudiantes también de buscar y de ver cuál es el profesional con el que quieren sentirse o que quieren tener un poco de apoyo para que les dé los conocimientos eh sobre eso mejor hasta ahí me quedo si eso por eso es que sirven este tipo de eventos porque los estudiantes pueden conocer quiénes son los profesionales dónde están qué área les interesa quién se puede acercar entonces creo que es es importante verdad voy a leer dos comentarios y luego vamos con la última pregunta Tere Castaneda dice así como depende de cada profesional depende también de qué tanto estemos dispuestos a profesionalizar nuestra práctica y nuestra área de interés le felicito y es muy interesante conocer sus experiencias desde su campo de trabajo enhorabuena Leti Andino dice también mantener contacto con los biólogos salvadoreños que se encuentran especializándose fuera del país que pueden ser enlaces para realizar alianzas entre universidades extranjeras con la escuela de biología para llevar a cabo proyectos talleres capacitaciones etcétera hubo oportunidades para que biólogos se especialicen en áreas que aquí puede ser difícil hacerlo Enrique Anaya pregunta ¿cómo debería institucionalizarse el hecho que un biólogo se especializa en determinada área? Me refiero a que muchas veces al biólogo se le exige hacer cosas que no corresponden a su área de especialidad porque mundanamente entre comillas se maneja que lo hacen todos ¿cuáles serían esas especialidades actualmente? ¿deberían buscar ser todólogos? Mauricio luego yo perdón Sebastián y luego Giovanna no entonces Giovanna perdón bueno el problema yo puedo esperar pero si quieren puedo hablar también muchísimas gracias no es que me asustó la palabra de todólogos porque generalmente eso se le llama a las personas que no saben nada que opinan mucho y no saben nada y yo creería que retomo una de las una de las cualidades que mencioné en las preguntas es ser polímata y artífice es decir yo exploro mucho porque el que no aprende no puede enseñar así de sencillo nosotros tenemos que mantenernos aprendiendo todo el tiempo yo no puedo esperar que un curso a mí me resuelva algo no eso es una una vez escuché que dijeron esa es una mentalidad de una gente que va a ser empleado toda la vida yo no veo nada de malo ser empleado si es lo que yo quiero ser no veo nada de malo ser autónomo si es lo que quiero ser y no veo nada de malo ser empleador si es lo que quiero ser pero lo que lo que quería mencionar es que si podemos ser muchas cosas tenemos muchas habilidades muchos somos incluso para pensar no solamente es la parte del cerebro de los números los que se activan también es la parte artística el ser creativo entonces yo puedo perfectamente dedicarme a muchas cosas explorar muchas cosas aprender de muchas cosas pero todo esto que yo estoy pensando que yo estoy adquiriendo debo de ponerlo en práctica y saber elaborar llevar ese pensamiento a las manos ser artífice es decir ser ser alguien que puedo generar cambios que hago esos cambios porque la gente dice no es que tienen retomo la palabra a quienes se le dicen todólogos son aquellos que perfectamente opinan de todo incluso a veces sus argumentos son bastante creíbles verdad pero si uno mira la vida y la productividad de esta persona no la tiene entonces allí allí es es la deficiencia este y y lo que más bien hay que hacer es son es ser artífices explorar no tiene nada malo yo inicié incluso la conversación diciendo que no nos pueden no podemos encajonarnos en una sola cosa no solo somos una cosa entonces perfectamente podemos adquirir conocimientos tanto del lado artístico como del lado numérico este y verter toda toda esa esas habilidades en en nuestro trabajo en la historia eso no no ha fallado y creo que es algo que podemos llegar a retomar ser polímatas y artífices eso ahora sí Sebastián sí este en primer lugar pues nosotros no o sea no es que seamos todólogos verdad ya bueno ya Joana aclaró el significado de la palabra sin embargo el por qué al biólogo se le pide bueno es que el biólogo es especialista en qué en las metodologías en la metodología o sea cada cada lo que nosotros aprendemos en las universidades son las metodologías de cómo cómo investigar o sea cómo llegar al objetivo a lo que nos están pidiendo entonces eso es lo que nos hace a nosotros lo que nos por eso nos preguntan por eso nos dicen mira por qué sucede esto entonces nosotros comenzamos a ver el tipo de metodología que utilizamos no somos todólogos pero si tratamos de hacerlo mejor y tratamos de responder pero con un respaldo técnico verdad con un respaldo técnico eso eso es lo que nosotros nos nos hace especialistas ahora está la especialidad adquirida en el ámbito de tu trabajo porque ahí te has estado formando podemos decir ah este es especialista en calidad de agua por ejemplo porque ha trabajado su tiempo en en un laboratorio en donde se está donde se está viendo la calidad del agua por ejemplo al parecer hay una tesis que decía calidad de agua de pozos y río de Inchalatenango me pareció ver por ahí entonces esta compañera o esta colega se desempeña en eso y va a comenzar su camino en ese tema entonces va a llegar a un momento en que ella va a ser especialista en calidad de agua de pozos entiendo entonces pero realmente también está la especialidad cuando tú estudias la maestría entonces hay que tener mucho cuidado también en ese sentido o sea yo yo en lo personal pues no tengo una maestría pero tampoco puedo decir que no tengo conocimiento en el área donde me he desempeñado que es la evaluación ambiental la calidad de agua y bueno otras cosas más sistemas de tratamiento pero este no podemos confundir la palabra especialistas en algo con todólogos porque no no somos eso sino que somos personas somos biólogos somos profesionales que utilizamos metodologías para obtener una respuesta y ese respaldo técnico es el que nos nos caracteriza verdad eso es eso es mi opinión y eso espero poderle haber contestado a Enrique si Mauricio quizás para sumar un poquito yo a mí me gusta bucear entonces yo utilizo una filosofía que en el buceo es muy práctica que se que se trata acerca de conocer tus límites ojo no quiero que se confunda con conocer las capacidades porque tenemos capacidad de aprendizaje todos para aprender muchas cosas pero también hay que conocer tus límites con esto no quiere decir que si hay algún tema que no manejemos bien vamos no 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 eso yo no lo veo no quiero saber nada sino que vamos a buscar apoyo vamos a buscar quien pueda apoyar para generar como Sebastián dijo una buena metodología para desarrollar determinado tema pero para que esto se ve yo ya debo de conocer mis límites porque sé que tengo la capacidad para desarrollar un buen trabajo en ese tema ahora bien eso de los todólogos también a mí también me genera algo de cosquillas porque no se trata de digamos hacer todólogos pero ya yo Ana ya aclaró bien esa situación pero sí tenemos que conocer nuestros límites porque tenemos la capacidad para para generar una muy buena información y desarrollar proyectos ¿verdad? conozcamos nuestros límites y de ahí vamos a ir vamos a ir mejorando toda esta situación gracias Joana solo quiero rescatar algo que se me fue y es que yo creo que la pregunta de Enrique iba dirigida a que usualmente las personas miran al biólogo como un todólogo y esto es porque es tan diversa la carrera tan diversa que creen que puede resolver todo y como les digo lo concreto es ver qué ha hecho esta persona sabiendo qué ha hecho es lo que yo voy a saber cuáles son sus fortalezas y cómo puedo integrarlo en un equipo de trabajo ¿verdad? claro como decía Mauricio cualquier persona es capaz de aprender nuevas cosas cualquier profesión es capaz de entender cierta especialidad en el ámbito de medio ambiente pero nuestro trabajo es hacer ver qué es lo que nosotros hacemos desde los diferentes ámbitos y la gran diversidad que tiene la biología ¿verdad? para que las personas comprendan mejor la carrera porque puede ser por allí yo cuando me iba a dedicar cuando decidí estudiar biología lo primero que me dijeron no profesor te vas a quedar ¿qué tiene de malo? no tiene nada de malo ser profesor pero me refiero a que la gente no concibe no comprende muy bien qué es lo que hace el biólogo entonces tenemos que trabajar mucho esto para que sepan todas esas áreas de especialidad que existen y que no todos los biólogos por ejemplo yo tengo la experiencia mucho de trabajar con números a mí me dan números y no importa qué ecosistema sea ni qué especie sea yo comprendo ciertas dinámicas y ciertas relaciones con los números pero eso no quiere decir que yo me voy a dedicar a la botánica a la zoología a la ecología a hacer medidas de mitigación de adaptación a ser científica comunicadora de la ciencia es decir las fortalezas se van dando en el camino de cada uno las habilidades refuerzan nuestra selección de dónde nos vamos a ir trabajando y respetarnos a nosotros mismos y respetar el trabajo que realizan los demás diciendo esta persona es la más idónea para realizar este trabajo es parte de la ética que debemos de tener creo yo la pregunta decía ¿cuáles serían las especialidades actualmente y cómo institucionalizar el hecho de que alguien se especializa es como habíamos hablado también antes sobre creo que Arturo había mencionado zapatero tus zapatos ¿verdad? pero eso en cuanto a la profesión de biólogo con respecto a otras profesiones en los grupos interdisciplinares pero también creo que aplica en el sentido de las especialidades de cada quien como decía Sebastián el hecho de que alguien no tenga una maestría no significa que no tenga experticia en cierta área puede ser la botánica puede ser la microbiología la zoología la genética etcétera y yo creo que ahí es donde entra también esa frase de zapatero tus zapatos es una como decía Johanna es es tener ¿verdad? ese respeto por el trabajo lo mencionaba Mauricio también que conocer los límites de cada quien en esto porque muchas veces puede ser que en el trabajo le pidan a uno hacer esto pero yo tengo que saber yo me especializo en el área de la zoología trabajo más en esto y lo que me están pidiendo es algo de algas marinas entonces yo tengo que conocer mi límite y ir y ahí es donde se junta lo de la unión en el gremio en donde yo voy a ir donde el colega especialista en algas y pedirle ¿verdad? la asesoría entonces quizás esta pregunta nos permite ir cerrando un poco el conversatorio en el sentido de que hemos apelado a la unión en el gremio ¿verdad? no solamente en el hecho de que sea necesario para valorar la profesión que nos unamos sino que también a la hora de trabajar ¿verdad? poder tener esa unión y pedir la ayuda pedir la colaboración una opinión este recomendar a un compañero para este trabajo en el que sí él es el especialista ¿verdad? en donde él tiene la experiencia ¿verdad? entonces yo creo que que realmente eso es lo que se necesita yo yo creo que es de tener conciencia de cada quien en el en en su trabajo y respetarse y valorarse a uno mismo dentro de su de su trabajo su especialidad su profesión pero también la de los demás colegas y los demás profesionales en otras ramas también este se ha mencionado que no nos escuchan entonces tenemos que tomar acciones nosotros para que nos escuchen y buscar la manera y como decía Johanna buscar otro lenguaje para que nuestro conocimiento y lo que nosotros estudiamos pueda llegar a más gente ¿verdad? también este buscar formas de divulgar ¿verdad? y también la otra cosa que se ha ha sido muy discutida y que hay hay varia gente que lo ha digamos expuesto es la necesidad de una actualización de un pensum para la formación de los biólogos entonces con esto vamos cerrándole agradecemos a los amigos a los colegas que nos han visto creo que han quedado un montón de cosas que no se pudieron hablar por el tiempo pero que ya descubrimos que tenemos esta herramienta también para poder divulgar un poco nuestras las cosas que queremos decir que queremos que se escuche y les agradecemos a todos a los ponentes ¿verdad? muchas gracias y a todos por su atención en esta transmisión y nos vemos a las próximas gracias